Lucha de Barrio De castigos Y también cómo manejarse con la gente Porque no va a ser deportista Sino también tener un poco De agarrar el micrófono De cómo transmitir con la gente Entonces hay que ser un luchador Completo para que sea una gran estrella ¿Puedes regalar por último Un saludo para la página R de Rudo, por favor? Un saludo para mis amigos de R de Rudo Con todo cariño y su amigo El Intocable Llamas a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!